¿Qué pensamiento de poder hay en estos momentos para los Géminis que puedan necesitar en estos momentos la energía también que estéis viviendo o como os sintáis también? Bueno, pues os sentís así con este pensamiento de poder. ¿Merezco ser amado o amada? No tengo que ganarme el amor de los demás. Soy digno o digna de ser amado o amada porque existo. Los demás reflejan el amor que siento hacia mí mismo, hacia mí misma. Bueno, pues estáis posiblemente viviendo también esta energía donde os sentís así, que merecéis ser amados, pero en todos los sentidos, no solo en el sentimental, sino en el familiar, en las amistades. Bueno, aquí sobre todo lo sentimental porque refleja un hombre y una mujer, donde no tenéis que ganar ese amor de los demás porque sobre todo tenéis que sentir dignos o dignas de ser amados. Porque existís. Y que ese amor que reflejéis en los demás, pues también os va a venir devuelto, también reflejado hacia vosotros o vosotras, digamos, hacia vosotros mismos en estos momentos. Es el pensamiento de poder sobre todo que os ha salido. Gracias.